Saludos por ahí, para la gente de Buenavista, para el amigo Poncho Díaz, este corredor me gusta mucho, para toda la gente, también por allá de Zacatecas y de Buenaventur, dice por ahí. Hola Vasco, Pujocho, y ahí, ahí. Esta es la de Villagán, ya casi va a anochecer. Se oyeron cuatro horas, y la gente corra bien, los hombres ya estaban muertos. Y no te sabía por qué. Se oyeron cuatro horas, y la gente corra bien, los que ya estaban tendidos. Se mataron entre sí, el motivo por lo vio, que Jorge le mató a Pedro. En su recho, el poquería. Por qué se me dio la milva, por qué me trae la lima. Y pero me reclamó, que la mano suesta muy mal, fue con su pistola. Y le empezó a disparar. Le disparó tres garazos, y pedazos y le sigan. Por qué me trae la milva, por qué me trae la milva, por qué me trae la milva. Pedro era un hombre calmado, y pedazos y le sigan. muy valiente él no quería disparar él no quería ser fuerte también sacó su pistola y le dio un tiro en la frente tu madrecita y yo con solo en el puñón los dos te pasaron creando la solución unos dos días después yo sin tu cena y amor casi no me gusta nada